Hola queridos amigos, estoy aquí con ustedes. Esta vez no les voy a contar algo chusco ni una anécdota de esas que a mí me suelen pasar. Esta vez quiero tratar un tema con ustedes pues delicado desde el punto de vista que lo quieran ver. Hoy es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio y por tal motivo quise tocar precisamente hoy ese tema, ese tema que últimamente nos está quejando mucho porque pues estamos pasando por una situación muy difícil a nivel mundial. Esta pandemia nos está afectando en muchos aspectos a toda la humanidad. Entonces quise tocar ese tema. No soy experta, no soy psicóloga ni mucho menos psiquiatra, pero he pasado por esa situación y eso me da ánimos a tocar este tema. Y más que todo lo hago porque muchas personas, amistades mías, conocidos, sé que están pasando por ese, por esa situación y conozco, conozco el sentir y por lo mismo me atreví a hacer este video. Más que todo porque muchas de las veces nosotros como familiares del paciente o de la persona que está pasando esa situación no sabemos cómo ayudarlo. Entonces muchas de las veces por ese desconocimiento en lugar de ayudarlos les empeoramos su situación. Uno de estos formas de desconocimiento y de errores que cometemos es decirle siempre, lo primero que se nos viene a la mente es decirle, échale ganas, mira, tienes mucho por vivir, tienes muchas cosas importantes, eres bendecido, tienes una familia, tienes un trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les quiero decir, amigos, que la persona que está pasando por esto no desconoce todas esas cosas lindas que tiene, todos esos motivos para vivir, no los desconoce. Perfectamente sabe que los tiene y perfectamente sabe que son motivos para luchar. Pero ninguno de esos motivos, ninguno, ni lo más preciado que son los hijos, hace que dejes de sentir lo que sientes. Entonces si empezamos por eso, yo creo que podemos hacer mucho, por nuestra familia, por nuestro paciente, no le digamos eso. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es abrazarlos, es saber qué cuentan con nosotros, sin necesidad de palabras, hacer presencia más que todo, y si se puede distraer al paciente con una plática, con recuerdos, si pueden sacarlo a que le dé el aire, a caminar, a recordar viejos tiempos, agradables anécdotas que le saquen una sonrisa. Es mucho, mucho, muy benéfico hacer mejor eso que estarle diciendo, mira esto, lo otro, no seas cobarde. No es cobardía, amigos, no es cobardía. Solamente quienes lo han vivido, quienes lo hemos vivido, lo podemos entender. Créanme que no es cobardía. Es un padecimiento muy difícil, muy difícil y por eso yo quise hacer este video para crear conciencia y externarles mi apoyo a todas esas personas que están pasando por esa situación. En lo personal he estado apoyando últimamente unas amiguitas que están pasando por eso. En mi caso fue una secuela del COVID. Tuve hace, justamente hace un año, estaba pasando por esto. Fue posterior, fue unos cuantos meses posterior al COVID. Pasé esa situación y bueno, por ser secuela del COVID, tal vez fue un poco diferente a una situación más común, pero de cualquier forma no deja de ser una situación de esas. Entonces, ya lo viví y lo entiendo y ahora me siento con un poquito de capacidad para ayudar a las personas, para apoyarlas y para entenderlas más que todo. Entonces, sí he estado apoyando a unas amiguitas y les está yendo bien. Mi consejo para los familiares es ese, que los apoyen de esa manera, que no les digan lo que ellos ya saben y que sí hagan lo posible por convencerlos que vayan a atención médica. Muchas veces el hablar de psiquiatra, la persona entra en pánico y dice, no estoy loco. No, amigos, no es porque están locos. Simplemente que el psiquiatra es alguien, es un profesional que está capacitado para tener ese tipo de padecimientos. Y bueno, yo creo que no es necesario sufrir al extremo, habiendo la oportunidad de que un profesional nos apoye, nos dé medicamentos. Una de mis amiguitas que estaba apoyando me expresaba su temor de hacerse adicta a los tranquilizantes o algo que le fueran a dar. Ella ni sabía que le iban a dar. Entonces, yo le dije que no, 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 de ninguna manera. Cuando los tratamientos se toman con vigilancia médica, no causan eso. Eso lo causa cuando uno por su propia iniciativa toma los medicamentos sin vigilancia médica. No, los médicos saben muy bien cómo manejar los medicamentos, los tratamientos y no va a llegar a ese punto. Y ella la convencí y está muy feliz. Anda muy, mucho, mucho, muy bien. Hace unos días que estaba muy mal, mi amiguita. Gracias a Dios la pude orientar bien y anda muy bien. Entonces, más que todo, por eso quise hacer este video, amigos, porque tenemos que ser solidarios y ser empáticos con las personas que están pasando eso. No son chiflazones, no son cobardías ni nada de eso. No, es un padecimiento muy difícil, muy difícil de tratar, de manejar, de sufrir, de superar. Entonces, si nosotros como familiares, como amigos, podemos apoyar a nuestro conocido pariente, amigo, pues hagámoslo, pero hagámoslo de una manera lo más correcta posible. Entonces, yo los invito a que lean un poquito con respecto al sentir de las personas que están pasando por depresión, por ansiedad, por deseos suicidas, para saber más o menos cómo poder apoyarlos. Es muy importante el apoyo de la familia, mucho, mucho, muy importante. Entonces, hagamos un esfuerzo por documentarnos y por estar preparados. Yo no quisiera que nadie pasara por esta situación, pero lamentablemente la situación que estamos pasando nos está orillando a eso. Entonces, es encierro, es enfermedades, es pérdida de familia. Son un montón de factores que contribuyen a que muchas personas empiecen a sentir eso. Entonces, vamos a apoyar y pues yo a las personas que están pasando por esto o que han pasado, les mando un gran, gran, gran abrazo de mi parte. Y les quiero decir que si ya lo superaron, felicidades, siéntanse afortunados y si lo están padeciendo, pues les mando mi solidaridad y que Dios les dé fortaleza para superar esto. Y que algún día lo platiquen como algo que ya pasó, como una etapa de su vida, como lo estoy platicando yo. Eso es lo que más quiero y eso es lo que más le pediría a Dios. Bueno amigos, este es mi video en esta ocasión. Ya después a mis seguidores les contaré otros más divertidos porque este pues es un tema delicado, serio e importante.